El estudio realizado por Seicom, con el apoyo de varias instituciones, plantea casos emblemáticos de grave contaminación ambiental, como el de baterías récord en Sitio del Niño, en San Juan Opico, y la conflictividad por las juntas de agua y el control de un recurso tan escaso. La problemática de la sociedad ambiental en El Salvador no es nueva, se vienen haciendo distintos estudios sobre la problemática, estudios técnicos. La gracia, digamos, del estudio que hemos hecho ahora con Seicom es el intento de ver la problemática socioambiental, la conflictividad socioambiental, desde la teoría de conflictos y construcción de paz. Consideramos que los actores, pero sobre todo las comunidades, pueden ser protagonistas en los procesos de transformación de cambios en nuestras sociedades, sobre todo si hablamos de temas socioambientales. Y en ese marco, también hacemos una propuesta de lo que le llamamos de sistema de alerta temprana, que lo que trata es, no es evitar que el conflicto se dé, sino precisamente poder canalizar las energías asociadas a la conflictividad para una búsqueda de cambios positivos. La propuesta de sistema de alerta temprana consta de cinco estrategias, entre ellas, la implementación de acciones vitales de desarrollo de la iniciativa, la gestión adecuada de los conflictos, el desarrollo de una formación permanente de la conciencia crítica y la promoción del diálogo como mecanismo de cambio social, entre otras. Ellos plantean que en la conflictividad socioambiental es necesario advertir y diseñar un sistema de alerta temprana con el objetivo de prevenir la conflictividad. Ese es el objetivo. Y yo creo que esta es toda la bondad de todo el estudio. Generalmente la población llega a la Procuraduría cuando ya el conflicto ya es latente y no llega cuando se puede prevenir. El documento se entregó a la Procuradora del Medio Ambiente, Yanira Cortés. Además, destacaron que un conflicto ambiental no solo está basado única y exclusivamente en criterios técnicos, tienen a la base características de orden social y estructural.